Imágenes del turismo, con Carlos Velázquez y Laura Rodríguez. La visión de fondo del turismo. Bienvenidos a Imágenes del Turismo. Yo soy Alonso Gordoa y estamos platicando con Yoram Abolnick. Él es el director de Discover Moto y pues Yoram se dedica a hacer rodadas, a recorrer nuestro país y el resto del mundo a través de su motocicleta. Y en esta ocasión nos va a platicar de un evento que se llevó a cabo en Michoacán que sin duda incentiva a todas las personas amantes del motociclismo y también de este estado a viajar y a recorrer cada lugar que este estado ofrece. Y pues esta es la convención de la Federación de Motorrad que se lleva a cabo en Michoacán. ¿Cómo estás, Yoram? Hola, Alonso. Muy buenas. Tú y todo tu auditorio. Muy buenas. Pues es un gusto tenerte aquí, como siempre, Yoram. Y pues en esta ocasión queremos que nos platiques acerca de esta convención y qué fue lo que hiciste allá y qué lugares recorriste estando en Michoacán. Porque vaya que hay mucho, mucho que recorrer. Bien, pues te platico un poco. La convención de la Federación Motorrad se llevó a cabo este año en el estado de Michoacán, pero exactamente en Morelia. ¿Por qué escogieron Morelia? Porque fue un lugar muy céntrico donde podían recibir. Fuemos más de, bueno, cerca de setecientas ochenta, sí, setecientas, casi, muchas personas. Muchas personas. Muchas personas. Un evento muy grande. Muy grande, entonces obviamente para recibir esta cantidad de gente, de personas o de motociclistas, y también de parejas, pues se tenían que tener la infraestructura necesaria para poderlos recibir. Y en esa ocasión tocó Morelia. Morelia, Morelia muy bonita, donde siempre hacemos muchas actividades y cosas por allá, pero les voy a platicar un poquito de las rodadas que llevamos a cabo. Una de ellas, el primer día, todas las motocicletas, comenzamos y fuimos a un pueblo muy especial que se llama Quiroga. Quiroga. Quiroga, para los que no conocen, es, si han escuchado las carnitas al estilo Michoacán, dices de ser la leyenda, que de ahí son. Entonces todo el grupo se fue, y bueno, pasamos por ahí, y siguieron, porque el destino era llegar directamente a Siragüen, que es una laguna. Pero ya bien comidas, ¿no? Ya con su carnita. La verdad es que nosotros, si hicimos un grupito, tipo rebeldes, pues nos detuvimos en Quiroga. Pues es básico. No podíamos. Ya estamos allá. Claro. Yo sé que a veces te gusta recorrer, irte tendido de un lugar a otro, pero es bueno también parar, como dices, y como lo hiciste en esta ocasión, ¿no? A comer. Sí, nos paramos ahí, desayunados muy ricos, unas carnitas, que la verdad es que es muy rico, vas exactamente al centro, y en el cuadro del centro, ahí están todos los lugarcitos, todos son de la misma familia, es decir, nadie se pelea, y es verdad, son de la misma familia. Entonces no se pelean de que, eh, aquí, aquí, aguayá, o aquí es más, no. Es el mismo, es un precio único para todos. Bienvenidos todos. Y listo, y se comienza a vender, y listo. Nosotros después, para poderlos alcanzar, dimos una vuelta por un atajo, bordeando un poco la laguna de Páscuaro. Ok. Muy, muy bonito. No sé cómo explicarles, era un camino un poco más arriba de la altura de la laguna, y... Me imagino que vas teniendo entonces una vista impresionante, ¿no? Eh, fuimos tan despacio para poder contemplar esta vista, y fue tan bonito, pero bueno. La verdad, invitamos a todas las personas que lo hagan en coche, moto, bicicleta, como lo quieran hacer, pero háganlo. Salgan a conocer un poquito México, porque tienen cosas muy bonitas. Este camino lo toma uno desde Tzintzuntzán, que es uno de los pueblos mágicos que tiene el estado de Michoacán, y te deja exactamente en el otro pueblo mágico, que es Páscuaro. Perdón. De ahí, obviamente, llegamos a Siragüen, nos tomamos una foto grupal con todas las personas, y le dimos una vuelta a la laguna, también de Siragüen, para llegar después a Santa Clara del Cobre. ¿Tú conoces Santa Clara del Cobre? No. ¿De verdad? No conozco. Tienes que ir porque es uno de mis pueblos mágicos favoritos. ¿A poco? Sí. ¿Qué tiene o por qué es tan especial para ti? Todo está hecho de cobre. Ok. Y te vas al Museo del Cobre y ahí estuvimos martillando pedazos de cobre, como se hacía en ese entonces, de tiempos antepasados, por decirlo así, con leña y con... soplan el fuego para que se avive un poco más. Y ahí estuvimos todos, gracias a las autoridades que nos dejaron estacionar todas las motocicletas y nos cerraron la calle en el primer cuadro de la ciudad, en donde ahí dejamos las motos, dejamos las cosas, y pudimos ir a caminar perfectamente. Las personas que no eran del evento pasaban por ahí, se tomaban fotos con nosotros, todos muy contentos. ¿Y saben algo? Me gusta mucho que en México a lo mejor sí hay mucha inseguridad en algunas partes, pero hay otros lugares donde sí hay mucha seguridad. Te digo, ahí dejé mi casco, dejé mi chamarra, dejé mis guantes, nos fuimos a caminar, fuimos a pegarlo un poco al cobre, tomamos unas bebidas que nos regalaban por allá, también había unas tostadas que también nos estaban regalando, y regresas y ahí están tus cosas. Entonces dices, todavía no en todas partes hay tanta maldad. Sí, estando a lo mejor en un estado que ha tenido problemas de inseguridad y de violencia, pues uno nunca espera que haya este tipo también de pueblos que la gente sea tan amable, tan tranquila y que puedas estar en paz en este tipo de pueblos. Claro, el kiosco, las luminarias, las bancas, todo está, todo es referente al cobre, por eso se llama Santa Clara del Cobre, es muy, muy, muy bonito, es un pueblito mágico que creo, podría llamar que es el más bonito del estado de Michoacán, que tiene como siete u ocho pueblos mágicos, es el más bonito. Hablando de pueblos mágicos, los invito a todos que se metan a www.mexico1.mx, que es una plataforma en donde pueden subir sus fotografías de todos los pueblos mágicos que uno va visitando durante todas sus visitas a este hermoso país. Pero bueno, regresamos al tema. Después de ahí fuimos a comer a Páscuaro, en la parte, subimos a un lugar que se llama El Mirador, y allá nos estaban esperando y había una comida, unos platillos típicos con música, obviamente los viejitos que hay siempre, que me enteré, por ejemplo, la danza de los viejitos, ¿sabes por qué es o no? Bueno, mejor explícanos. Seguro que nos platicaron en este evento, la danza de los ancianos o de los viejitos es una burla, es una burla que hacían los indígenas hacia los españoles. ¿Por qué? Porque si los ves siempre en las máscaras y las personas están encorvadas y siempre vienen sus vestimentas blancas y sombrero, narizones. De tez blanca. Y todos de tez blanca. Y obviamente todo es un baile que apenas se están moviendo, ¿no? Se mueven un poquito hacia los costados y siempre encorvados y con bastones, porque obviamente en esa época la gente anciana que venía o estaba del viejo continente, pues no tenían tan buena salud como las personas indígenas que tenían. Obviamente ahorita vemos una persona a lo mejor mestiza, por decirlo así. Tiene mucha más salud que una persona. Sí, tiene 80, 90 años y se ve de 60. Y sigue y no tiene ningún problema. Exacto. Y no estoy diciendo nada malo, ¿eh? Y no se enojen conmigo, ¿eh? Pero es eso que es mi percepción y es la historia que a mí me contaron, ¿eh? Y es parte de las tradiciones que tiene nuestro país y que pues esa es una historia. Hablando de tradiciones, sacando de comer, fuimos también a Pascua, lo fuimos al centro donde había unas deliciosas nieves. Muy, 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 muy buenas. Y antes de que comenzara a llover, porque obviamente temporada de lluvias, nos regresamos hacia la Ciudad Morelia donde ahí descansamos. Al día siguiente algo que hubo un doce... La rueda comenzó y fuimos a Mil Cumbres, que es un camino muy bonito que uno llega a Ciudad Hidalgo y después llega a los Azufres para darse la vuelta y pasar por la laguna de Cuitseo. Cuitseo es uno de los pueblos mágicos que cuando nosotros estábamos entrando, eran cerca de la una y media, dos de la tarde, y obviamente yo creo que sacaron a los niños de las escuelas porque en todas las cuadras había niños que nos estaban saludando y sí se veían como que salen con sus uniformes de las escuelas que estaban ahí aledañas o cercanas a este pueblo mágico, pero conforme estábamos entrando hacia el centro, que es donde nos estacionamos todos, porque ahí tuvimos también otro banquete, pues todos los niños salieron a saludarnos y la verdad es que es una... Ay, Alonso, algún día tendrás alguna motocicleta y si quieres te invito, te subes conmigo para que veas lo que es sentir esa alegría con un niño TV y tú también los saludas y se pone más contento ese niño porque le estás regresando ese saludo. Claro, yo creo que... Bueno, no sé si estaban enterados o qué fue lo que pasó, porque salieron todos, pero yo creo que ver una caravana de esa magnitud o de tanta gente ahí en motocicleta, en motocicleta, pues ha de ser pues muy... Sí, llamaba mucho la atención y... Y bueno, al terminar de hallar el grandísimo banquete que tuvimos con también otras platillos típicos, danzas folclóricas y típicas del área, nos regresamos a Morelia y en Morelia en la noche tuvimos un convivio en donde se hizo también un recorrido por todo Morelia, un desfile que se hizo en las motocicletas, porque obviamente, pues, en Morelia también hay muchas cosas que hacer. Y bueno, ya el último día fue un día libre prácticamente, en Michoacán es seguro, Michoacán es libre. Vamos a disfrutar mucho el paisaje y a dejar una pequeña derrama en todos estos lugares. Entonces, si a ustedes les interesó este recorrido que hizo Yoram y quieren hacerlo en la próxima convención, pues va a ser en Chihuahua. Los invito a que se animen porque Chihuahua es hermoso. Así es. Oigan, y antes de despedirme, déjenme, por último, mandar un saludo a mis amigos de DM929 y a todas las personas que nos están escuchando. Muchos besos. Gracias a Alonso por este espacio. Y obviamente nos escuchamos próximamente cuando ustedes me digan, aquí estoy. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Yoram. Imágenes del turismo con Carlos Velázquez y Laura Rodríguez. La visión de fondo del turismo. Hemos llegado al final de esta emisión nocturna de Imágenes del Turismo. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta hora. Estamos concluyendo ya este martes trece y espero que lo esté haciendo de una manera muy amena junto con nosotros. Muchas gracias por sintonizarnos. Yo soy Corina Ortega, ya en nombre de Carlos Velázquez y Laura Rodríguez, titulares de este programa. Los invito a que nos sintonicen mañana miércoles en punto de las diez de la noche. Hasta la próxima. Grupo Imagen presentó Imágenes del Turismo con Carlos Velázquez y Laura Rodríguez. La visión de fondo del turismo.